Muy buenas querida gente de YouTube, les saludo a su amigo Royen Cristo Gamer, nuevamente aquí por el canal, pero esta vez no es con Dragonarys, sino con un nuevo Adopted Warfare Club. Es un juego NFT que está prometiendo dar buenas ganancias a los jugadores que quieran invertir en él. Y pues hoy les vengo a traer una guía de cómo entrarle a este juego desde el comienzo, desde el celular, ya que tiene un proceso muy, como que muy tedioso y tiende a dar muchos errores. Y en este video voy a hacerlo paso por paso para que entiendan cómo pueden crearse una cuenta en Blurfarge Club. ¿Qué es lo primero que deben hacer? Lo primero que tienen que hacer es comprar, obviamente, la moneda del Blurfarge Club y nos vamos a dirigir a la página de Polcoin, como ya todos conocen en este mundo, la página de Polcoin, APP. Vamos a dirigirnos a esta página y le vamos a dar conectar. Recuerde que antes de todo tenemos que tener la aplicación de Kiwi Broward, ya todos les deben conocer la aplicación de Kiwi Broward y luego instalarle la extensión de Metamax. Eso lo pueden ver en otros videos de otros youtubers. Bueno, vienen a la Pagincoin y le dan conectar. Aquí les va a decir con qué billetera se quieren conectar. En este caso nosotros vamos a trabajar con la de Metamax y le vamos a dar conectar. A mí se me conecta automáticamente porque ya lo tengo que se conecte así, pero ustedes cuando le den conectar no va a pasar nada. Le va a aparecer nuevamente el botón de conectar y no va a pasar nada. Lo que tienen que hacer es que cuando le dan conectar se van a dar acá a los tres puntos de acá y luego se van a dirigir hacia abajo. Luego van a abrir la billetera de Metamax. Cuando abra la billetera de Metamax, obviamente tienen que estar loggeado. Le va a aparecer acá un cartel. Un cartel les va a aparecer desde que quieren aceptar el contrato de Polcoin para hacer compras por esa página. Bueno, listo. Recuerden que antes de darle a conectar en el Polcoin ya debe estar loggeado en el Metamax. Ok, ahí le va a aparecer eso. Luego acá nos vamos a dirigir hacia este punto que está acá y vamos a colocar el número del token del juego. El ID de BlogFartClub que lo voy a dejar en la descripción. El contrato. Voy a dejar el contrato en la descripción y le vamos a buscar. Luego de que lo busquemos, el contrato, vamos a apretar aquí el botón. Aquí como ven acá. Aquí ya podemos, aquí nos va a aparecer el balance de cuánto tenemos en BNB o la cantidad que quieran comprar en los BFC. Aquí colocan la cantidad. Aquí les va a aparecer reflejado la cantidad que les va a dar de BFC con la cantidad que ustedes pusieron en BNB. Y le dan SWAT y le dan Aceptar y así obtienen el contrato en la moneda. Luego de que hayan comprado la moneda, obviamente recuerden que aquí en el Metamax ya debieron haber colocado el contrato. Aunque lo puede hacer antes o después, eso no importa. Aquí le dan Importar Token. Recuerden, aquí colocan el contrato. Ya se agregó. A mí no me aparece porque ya lo tengo agregado. Aquí coloca, le va a aparecer BFC, Admitir Token y le va a aparecer reflejado. ¿Ok? Luego de que ya tengan, de que tengan los BFC comprados por ahí, nos vamos a ir para la página de BlogFragClub. Aquí nos vamos a darle al botón verde que está acá. Y le vamos a dar a Registrar Cuenta. ¿Ok? Yo le voy a acceder Cuenta para saltarme ese paso. Por en Registrar Cuenta solamente le va a pedir su nombre, apellido, email y clave. Yo le voy a dar a Acceder. Ok. Aquí pone un único pausa. Luego que estén adentro, luego que estén adentro, aquí ya le di Acceder. Le coloque mi email, mi email, mi clave y le di Loggear. Esta es la interfaz de la página. Recuerden aquí darle Colocar Sitio Escritorio, porque a usted le va a aparecer en modo normal. Lo coloca en Escritorio para que se vea más ampliado. Y aquí le vamos a dar un Zoom y nos vamos a dirigir hacia acá, a Mi Cuenta. Luego que le demos a Mi Cuenta, nos va a aparecer, aquí está mi Gmail, con que me creé esta cuenta, pero ustedes no se saben la clave, así que se joden. No me pueden hackear. Este, nos vamos a dirigir a donde dice Metamask Connect. En este caso ya estoy conectado, mi cuenta de Metamask ya está conectada, pero a usted les va a aparecer Conectar. Ustedes le dan Conectar y les dan Conectar con la Metamask. Ahora, aquí hay un punto muy importante que deben tener en cuenta. ¿Qué es? Luego de que le den Conectar con la billetera de Metamask, ¿verdad? Y se conecte su billetera, recuerden que acá en el contrato de Metamask, ¿verdad? Ahora, aquí deben tener la red Binize Blockchain, o la red donde tengan los BFC. En este caso, los BFC yo los tengo en la red de Binize. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno instala el Metamask en KiwiWorld, comienza, por ejemplo, aquí, en esta red. En esta red, yo no tengo ni mierda. Aquí tengo unos BFC que ni siquiera era el contrato original. Este, yo lo tenía acá, y entonces, cuando yo estaba aquí, por ejemplo, en la Bloor Farm, a mí me aparecía el contrato, pero no me aparecían los BFC, ni me aparecían los BNB. Aquí se acaban de desaparecer los BNB que tenía, y los BFC nunca tuve, porque ya los tengo dentro del juego. Este, aquí les va a aparecer así, y ustedes dirán, ajá, ¿y dónde están mis BFC si ya yo los compré? Si no les aparecen los BFC ni los BNB, es porque tienen que darle a los tres puntos acá, darle a Metamask. Y deben tener la red de BNB, si es que tienen los BFC ahí, si la tienen en la red de prueba de Heorley, la red de Ricky, de lo que sea. Bueno, el punto es que donde tengan los BFC, donde los tengan, van a tener que abrir esa red. Luego de que abran la red donde tiene los BFC, ahí sí les va a aparecer en el Bloor Farm los BFC que ustedes compraron. Ven, como pueden ver, como yo tengo los BNB en la red de BNB, ahí me aparecen los BNB nuevamente en la página. Listo. Ya sabiendo eso, y ya teniendo en cuenta esto, nos vamos ahí a Exchange, vamos a dar un zoom para que sepa dónde vamos a darle aquí, Exchanger. Disculpe mi mal inglés. Y aquí, ¿verdad? Van, está en mantenimiento, carajo, está en mantenimiento en este momento. Y no les puedo hacer la demostración completa del video. Igualmente, aunque esté en mantenimiento, aquí cuando no esté en mantenimiento, les va a aparecer, les va a aparecer acá, en esta parte de abajo de BFC. Les va a aparecer que la cantidad de BFC que quieren colocar, un BFC, dos BFC, tres BFC. Para entrar a este juego, se requiere una inversión mínima de cinco BFC, que al costo de la moneda actual son seis dólares. En este preciso invento, mientras que yo hago este video. Pero lo mejor, lo más recomendable, es que le entren con nueve BFC. O mucho mejor si le entran con el full, que son quince BFC. Nueve BFC son como a un dólar, serían nueve y uno punto dos. En este momento serían como once dólares aproximadamente los nueve BFC. Y con los nueve BFC, yo les voy a explicar qué pueden comprar. El punto, supongamos que tengamos acá la página de no en mantenimiento y vamos a colocar los BFC. Listo, colocamos un BFC, dos, siete, pongamos nueve BFC. Nos va a dar una cantidad de gemas aproximadamente por nueve BFC. Son seiscientas treinta gemas. Seiscientas treinta gemas son nueve BFC. Les vamos a dar a comprar, por ejemplo, a intercambiar. Aquí nos va a salir un botón abajo de intercambiar y nos va a salir una pantalla negra. Una pantalla negra. Y ya se las voy a mostrar cómo carajo sale la pantalla negra. Vamos a por aquí. Aquí tengo unas fotos de... De la pantalla. Carajo, la pantalla por aquí. Esta pantalla. Es como les va a aparecer ahí dentro del juego. Ahí está. Mire, la imagen, cuando no esté en mantenimiento, les va a aparecer así. Ahí está lo que les digo yo de intercambiar BFC o lo que ustedes quieran. Luego que estén acá, como pueden, dice, acceder a Changer. Luego de colocar la cantidad que ustedes quieren. Les va a aparecer esto así. Please no close. No cierre. Por favor, no cierre. Se está conectando. Cuando le aparezca esto así conectando y conectando. Dando huertas y huertas y huertas. Es porque cuando ustedes hagan el intercambio. Automáticamente le dan a los tres puntos acá. Y le dan a Metamax. Y les va a aparecer el contrato diciéndole. ¿Quieres aceptar que BNB tal? Ah, se me olvidaba. El punto muy importante. En aquí, luego de darle. Antes de hacer el... Antes, escúcheme bien. Antes de hacer el intercambio de BFC a gemas. Le dan a los tres puntos de acá. A los tres puntos. Luego, aquí donde dice sitios conectados. Donde dice sitios conectados. Les tiene que aparecer acá. Conectar automáticamente a BlurFar. Manualmente, perdón. Tiene que salir la opción conectar manualmente. O sea, que cuando ustedes les den a cualquier compra o intercambio en BlurFar. Automáticamente el Metamax debe reconocer la página. Entonces, por ejemplo. Estas cuentas están conectadas a este sitio. Pueden ver la dirección. O sea, estas cuentas están conectadas automáticamente a la Metamax. Tenemos que conectar automáticamente la cuenta de BlurFar. Ok, listo. A lo que tengamos la cuenta conectada manualmente a BlurFar. Ahí sí le van a dar a conectar e intercambiar. Perdón. A intercambiar de BFC a gemas. Luego de que les aparezca la pantalla negra. Que aparece cargando y cargando y cargando. Se le van a dar a los tres puntos. Como les dije. Le van a dar a Metamax. Y aquí en Metamax les va a aparecer. Les va a aparecer que aceptar el contrato de compras. Para intercambio de BFC a gemas. Y les va a aparecer una imagen como esta. Aproximadamente. Como esta. A ver que le da la gana. Ok. Les va a aparecer algo así. En este caso me aparece cero. Pero cuando me llegó el contrato. Me aparecía 9 BFC. Y hice el intercambio. Le di a aceptar. Que aceptaba. Listo. ¿Qué pasa? Hay momentos. ¿Verdad? Que por ejemplo. No conecta. Y les da. Y no conecta. A la porquería esa. Por alguna razón. Es complicado. Y tengo que abrir el termite a más como 15 veces. Acá. Bueno. No conecta. Por ejemplo. No aparece el contrato de aceptar el cambio de BFC a gemas. Y no aparece. Y se queda cargando. Y cargando. Y cargando. Y cargando. Y tú le das a Metamax. Y cuando entras al Metamax. Tampoco te aparece lo de aceptar el contrato. Y bueno. El punto es que tienes que intentar. Intentarlo. Hasta que te aparezca esta imagen. Claro. Aquí aparece cero. Pero aquí te va a aparecer la cantidad de BFC. ¿Qué pasa? Que compraste. Ahora. ¿Qué pasa? También sucedió. En el caso. También me pasó una vez. Que yo compré los BFC. Y luego de comprar los BFC. De. Perdón. De querer intercambiar los BFC a gemas. Yo cerré. Lo tenía así. 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 Sin nada. No me estaba cargando la pantalla. No me estaba apareciendo nada. O sea. Nada. Y de repente. Yo entro al Metamax. Y entré al Metamax. Y me apareció este carter también. Y yo. Y yo. Y yo. Me apareció el carter. Sin necesidad de estar cargando la página. Y igual lo acepté. Y listo. Y me hizo el intercambio. Pero también hay que tener en cuenta que a veces el cambio de BFC a gemas. A pesar de que te lo descuenta. Acá. Te lo descuenta. En este punto. Aquí te lo descuenta. No te refleja las gemas. Y yo. Uno dice. What the fuck. O sea. Me tumbó el dinero el juego. O qué pedo. No. 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 No pasa nada. Si ustedes hacen un cambio de BFC a gemas. Y el juego les toma los BFC. Y no les da las gemas. Ustedes lo que tienen que hacer es ir acá. Acá. Donde dice. Y voy. 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 Luego en y voy. Y se le van a dar a gem y voy. Y voy. Ok. Esperemos un momento. Luego que le den a gem y voy. Dice. Esperemos que la página. Me deje. Ok. Luego de que le den a acá. Ustedes les va a aparecer varios contratos en esta plataforma. Aquí. Les va a aparecer. Ustedes tienen que ir a la última compra que hicieron. O al último intercambio. Supongamos que fueron los 9 BFC que les estoy mencionando para entrar. ¿Verdad? Y se van acá. Ok. Aquí están mis 9 BFC. Ok. Aquí están los 9 BFC. Aquí aparece la cantidad de gemas que debieron haberme dado. 644 gemas por 9.2 BFC. Le damos acá. Y aquí nos va a aparecer. Aquí ya yo la acepté. Pero el punto es que a usted le va a aparecer un rojo. Le va a aparecer rojo. Y a usted le van a dar manual de verificación. Vamos a darle por ejemplo a este. Manual de verificación. Luego que le den manual de verificación. Les va a aparecer esto. Esto. ¿Qué se coloca aquí? La transición que nosotros hicimos. Le damos a metamath. Buscamos la última compra. Por ejemplo. Aquí. Por ejemplo. Esto es 9 BFC. Supongamos que fueron los que se enviaron. Le damos acá. Y aquí le vamos a dar a detalle. Donde dice detalle. Le van a dar aquí. Listo. Y de copiado. Le dan ahí. Y luego. Que copian esa. Eso. Luego que le dan aquí a copiar. Se van acá. Otra vez a la página de BlurFan. Ok. Puta página. Acá. Le dan a BlurFan nuevamente. Y pegan eso acá. Luego que lo pegan. Le dan verificar. Y. Listo. Les va a aparecer un letrero verde. De que todo fue aceptado correctamente. Y les va a aparecer las gemas dentro del juego. Esto fue algo que a mí me preocupó. Porque pensé que me habían estafado. Ok. Luego que entremos a BlurFan. Ya tengamos nuestras gemas. Le vamos a dar. A. A. A far. Luego. En far. Vamos a irnos. A shock. Tengo todo. Posiblemente. Covid. Bueno. Que vamos a hacer. Si entramos con 5. PBU. Perdón. A la mierda del PBU. Si entramos con 5. BFC. Verdad. Son 350 gemas. Que podemos hacer nosotros con 350 gemas. Podemos comprar una vela. Compramos una vela. 250. Y ya serían 300. Y listo. Ya ahí compramos nosotros. Nuestra primera planta de 200. La vela. Solo se puede comprar una vez. No compren dos. No se pueden plantar dos velas. Solo se pueden plantar una vela. Una crystal. Y las jimmies. Las que uno quiera. Creo que son. Creo que son las que uno quiera. Pero yo tengo dos. Y las de luna. Solamente una. Ok. ¿Cuántas velas se puede implantar? Una vela. No se pueden plantar dos velas. En una misma cuenta. Una sola crystal. Y una sola jimmie. Entonces con 350. Solo nos alcanza. Para una vela. Un potecito. De un florero. De 50 gemas. Y un agua. El agua se compra una sola vez. Y nos rinde muchísimo. No vayan a comprar 3, 4 aguas. Obvio que no. Todas las plantas. Y el riego es automático. El riego es automático. No necesitan regar las plantas a ustedes. Luego que compren la vela. Compren el agua. Y compren la maceta. Vamos a irnos a la parte donde dice Gordings. Aquí en Gordings. Vamos a seleccionar una diosa. Diosa de la luna. Diosa del sol. Ustedes deciden. Que diosa van a elegir. Donde dice. En esta parte. Que está acá. Surgorden. Aquí. Porque ya yo tengo una diosa elegida. Este. Pero. Ustedes van a seleccionar un carter amarillo. Y un carter como púlpura. Que dice Moon. Que significa luna. Y Zoom. Que significa sol. Entonces. Ustedes van a decidir. Dependiendo de su horario de jugar. Si pueden jugar en el día. O si pueden jugar en la noche. Van a elegir una diosa. Por ejemplo. Yo elegí Zoom. Ahí salía un botón que decía Zoom. Yo elegí Zoom. Y me apareció esto así. Luego de que tengamos esto. Nos vamos a darle a mi isla. Nos vamos a dar a mi isla. Luego le vamos a dar acá. A la primera. Porque la segunda es de la diosa. Nos vamos a parar a primera. La free. La que te regala el juego. Y aquí van a regarlas. Ponen las plantas. Que ustedes quieran. Como la ponen. Le dan aquí. A esta parte. Luego le dan. A donde dice. Básico set. Y aquí seleccionan. Las plantas. Que ustedes tengan. Y le dan conectar. Plantar. Mejor dicho. Le dan plantar. Y en esta parte no me aparece nada. Porque no tengo nada. Pero. Aquí le va a aparecer. Las plantas. Que ustedes tienen. Y la dan. Plantar. Luego que las plantas. Les va a aparecer. Así como está acá. Y aquí abajo. Como pueden ver. Aquí. Aparece. La. Cuando puedo recoger. El riego. En este caso. Es el. 11 de octubre. Para mí. Y las. Esas son las velas. Las que pagan más. 850 gemas. Y las. Jimmy. Que pagan 250 gemas. Que son cada tres días. Las puedo recoger. El 8. El 8. Las puedo recoger. El riego. Ahora. ¿Por qué les digo. Que entren con 9 BFC? Con 9 BFC. Ustedes. Pueden. Eh. Comprar. Esto. Que yo compré. Una vela. Dos jimmies. Tres potes. Y un agua. Y un insecticida. Yo creo que hasta. Hasta con 8. Se puede entrar. Porque. Eh. Yo compré. Me alcanzó. Para el insecticida. Y ahorita. No se está. Necesitando eso. Por el punto. Bueno. Con 9. Para asegurarnos. Con 9. Ahora. Que tengamos los 9. Vamos a comprar. Tres potes. Y un agua. Y nos va a quedar así. Ahora. Luego que ya habíamos regado. Hemos regado. Esto. La. Hemos sembrado. Mejor dicho. Las plantas. Toca hacer las misiones. Las misiones de sol. Luna. Y las misiones del mundo. Son misiones. Que se hacen diarias. Todos los días. A las 8 de la noche. Hora colombiana. Se actualizan. Como podemos hacer. Esta misiones de riego. Vamos a darnos. Para el telegram. Nos vamos a ir. Para el telegram. Y aquí vamos a buscar. El. Blackford Club. Oficial. Luego que busquemos acá. Nos vamos a unir. Y vamos a buscar. Por acá. Vamos buscando. 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 Lo voy a poner pausa. Para buscarlo rápido. Y. Listo. Y le vamos a darle. Donde dice Rose. Aquí. El administrador. El moderador de esto. Y vamos a buscar. Lo que dice. The Light Zoom Mapa. Y. The Light Moon Mapa. Estas son las misiones. De sol. Y luna. Luego acá. Le vamos a dar. Al primero. Al primero. Por ejemplo. El de sol. Si estamos. Si somos sol. Vamos a dar de sol. Aquí vamos a loguearnos. Nuevamente. Bueno. Aquí lo logueamos. Y aquí le vamos a colocar. En sitio de escritorio. Para que se vea bien. Ok. Esto me acaba de trolear. Vamos a buscar otra vez. Ok. 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 Y aquí muchachos. Nos va a salir. Lo de interactuar. Que quiere decir esto. Que nosotros vamos a hacer. 15 riegos. A las flores de sol. Son 15 riegos a la de sol. 15 riegos a la de luna. Y 15 riegos a las plantas del mundo. Que ya fue completado. Luego que nosotros reguemos. Nos dice que ya interactuamos. A mí no me la tomó en cuenta. Porque ya yo completé la misión. Ya yo completé la misión. Por eso. Pero cuando usted le da. Le da interactuar. Le dice que la misión fue completada. Y le va a aparecer aquí. Donde está el amarillo. 1 de 15. Tienen que hacerlo 15 veces. Luego reclaman la recompensa. Y les van a regalar 12 gemas. Luego. Se vuelven otra vez acá. Le dan al segundo. Al tercero. Al cuarto. Al quinto. Y así sucesivamente. Terminan las del sol. Y se pasan para las de la luna. Y luego. Tienen que seguir buscando acá. Donde se encuentre. Las misiones del mundo. Es que aquí escriben. Demasiadas pendejadas. Pero el punto que acá. Pueden encontrar. Y hacer todas las misiones. Las tres misiones diarias. Para 36 gemas. De gratis. Y bueno muchachos. Así se puede entrar a Blood Farc Club. De manera fácil. Desde el celular. Y sin mucho procedimiento. El video es largo. Pero vale la pena verlo. Si te ha gustado. Compártelo. Dale un like. Y nos vemos. Hasta una próxima. Mase. Y hoy se despiezo amigo. Roger en Cristo Gamer. Adiós.